Sus vivencias forman parte de sus canciones y es eso precisamente lo que más le ha gustado a sus seguidores. Una voz maravillosa. Él es Ovid Hermana. Hola. Ay, don Mario. Te voy a besar. Yo estoy muy bien. Muy contenta y más contenta todavía porque estás aquí con nosotros acompañándote. Comenzaste cantando salsa. Sí. Trabajaste en una lavandería en Nueva York y en esa lavandería en Nueva York componías tus canciones. Sí. Cambiaste de género. Sí. Y llegó el éxito con la canción Antes que me fascina. Antes que me fascina, claro. ¿Cómo te sientes con lo caminado hasta ahora como artista? Me siento satisfecho. Ha sido pues una trayectoria bastante larga y en sí no me veo como que cambié de género, simplemente como que evolucioné, ¿no? Entonces, mi primer disco efectivamente fue de salsa, pero fue como que fusiones de rock, no, guitarras y todo eso, que no fue salsa típica como tal. Entonces, ya esta segunda, confesiones que la evolución anterior era esta, pues sigue la línea tropical, pero ya más como que inclinado al alternativo y todo eso. Y es que como uno va evolucionando y creciendo y historiando. ¿Te imaginas que iba a ser así alguna vez? No, lo había soñado, pero no me imaginas que iba a ser. ¿Pero soñaste así o no? Yo sueño en grande, sí, sueño de verdad que le puse mucho corazón, empeño y me siento satisfecho con el trabajo que se hizo con Confesiones y ahora con esta tercera producción, todo el año, o sea, ¿qué más puedo pedir? Y después del disco local dejaste la salsa a un lado, ¿ya estás? Sí, o sea, me sigue gustando, me encanta la salsa, pero ya estoy como que me encontré musicalmente hablando. Musicalmente en tu clase. Me siento como que ya estoy en mi línea y de verdad como que ahora estoy donde tengo que estar. Qué bueno para todos nosotros. Dino, ¿qué te mantiene con los pies en la tierra? Precisamente esa experiencia que tuve un poquito amarga en 98 cuando grabé mi disco y no pasó mucho con él y tuve que trabajarlo, la bandera y todo, pues hoy por hoy me ayudó a mantener los pies en la tierra y tener bien clara la idea de que esto es simplemente prestado. Que hoy me toca a mí, mañana me toca a otro y hay que simplemente ser inteligente con las decisiones que uno tome en el negocio y disfrutar el momento, eso es todo. ¿Y cuál sería tu próximo sueño por cumplir? Eh, Hollywood. ¡Hollywood! Me encanta el cine, me encanta la actuación y creo que es otra de las cosas que quiero explorar. Así que, pero todo poco a poco. ¿Estás viendo ese video? El video que fue grabado en Nueva York de todo el año, el primer sencillo, y hasta ahora todos mis videos los he grabado en Nueva York porque me encanta el sentimiento de la ciudad. Es como que súper oscura, es la frialdad y todo eso como que va conmigo. Entonces, hasta ahora todos los videos han sido grabados allá y este fue en Nueva York. Y ahí está, ajá. Yo te digo que eres casado, soltero, buscando, separado. O, all of the above. ¿O todas las anteriores? No, estoy tranquilito, pasando por momentos bien chévere en mi carrera y en lo personal contento. El corazón me habla de amor todos los días. El corazón está... Me habla de amor todos los días. Claro, con nadie en particular. Más o menos, más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué pregunta? No, porque siempre uno tiene, qué sé yo, el corazón le palpita, te puede palpitar por uno, por dos, por tres, qué sé yo. Pues, ¿para qué te digo que no, si, si? Pues, sí. Está muy bien eso. Es todo el año, es la canción y es el título del... Del disco. Del disco más reciente que tú me vas a cantar. Claro que sí, ¿quieres escuchar? Porque si no, yo no lo voy a dejar ir de aquí. Claro. ¿Eh? Todo el año. Qué suerte yo tengo. Para ti. Y amor. Bueno, bajen un poquito de la misma cita para sentirme. En vivo, en vivo, señor, me encanta. Yo llegué en negro con febrero y me la paso recordando los momentos que a tu lado fueron tiernos y perfectos en invierno. Y no pienso tanto en ti, pero cuando llegue el mes de junio, me deslizo en un abismo de tristeza y soledad. Todo el año, todo el año, me la paso añorando tus abrazos, se me hace tan difícil aceptarlo. Cada día, cada día, cada día, cada día, cada cambio me hace tan difícil. Todo el año, todo el año. Y llega julio con agosto intentando regalarme un verano que te juro que se va porque sin tu paso no hay calor. En septiembre y octubre por cuestiones de colegio vuelvo a ver que ya te he olvidado hasta noviembre. Pero cuando llegue el mes de junio, me congelo en un lago de recuerdos y oscuridad, quedaría porque regresaras a mi lado. Todo el año, todo el año, me la paso añorando tus abrazos, se me hace tan difícil aceptarlo. Todo el año, cada día, cada día, cada día, cada cambio me hace daño. Todo el año, sin ti, la verdad es que no existe el calendario, si no regresas a mi lado. Todo el año, cada día, 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 me hace daño. Y todo huela Y con ese fondo musical nos vamos a una pausa Y yo me quedo aquí, ustedes con la envidia ya con mis besos y con mis abrazos muchas gracias por acompañarnos por regalarme este música gracias a ver próximo